El día de hoy tenemos la grata compañía de Patricia Valbuena, Freddy Zulbarán, estudiantes de Ingeniería y Derecho, pertenecientes a la agrupación Timbaché, John Baker, Psicología, Rafa Navarro. La próxima semana, el 17, es la presentación oficial del grupo de Flamengo Uru, Andrea Dea, Juliana Jordi, María Fernanda Ordoñez y todo el equipo que se nos está uniendo. Muchas gracias por venir. Quiero agradecer particularmente a unos grandes amigos y héroes anónimos en estos eventos, Aula Magna, señor Carlos, señor Freddy. ¡Gracias! 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 Te he invitado a salir Cada noche eso siempre imaginé Ya no hay nada que hacer Pero si no estés bien Una nueva historia A tu vida llegará Y seguro que mi amor Y te sostendrá Yo por otro lado Tendré que madurar Y pensar Que tú seas muy feliz Que tú seas muy feliz ¿Cuántos son felices aquí en Uru? Dice No, no te vayas por favor Quiero decirte tanto Quiero mirarte un rato No, no te vayas por favor Quiero decirte tanto Yo quiero mirarte un rato Otra vez Es el mismo frío Prendete Pregate lo mío Y prendete, prendete, prendete Quiero llevarte ¿Cómo? Aún leje la estrella Donde tú podrás ver Que brilla más que ella Y es que cuando Te mueves Salen de pie Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Cuando te acercas de aquí Tachicado, cuando te encuentro La mochifre va muy mal Y me paga el peinamiento Así que siempre va con tu rollo Tanto sobre mi vida Prendete Cuéntate mi muro Que mañana nos va a matar El arrepentimiento Prendete Dime a los coros Nos pegamos a la mochifre Y no matamos lento Prendete Que no te acercito Prendete Más la marcarita El arrepentimiento Prendete Dime a los coros Nos pegamos a la mochifre Y no matamos lento Prendete Que no te acercito Prendete Prendete Siempre el ritmo Gracias Gracias Te extraño Con locura De verdad El corazón No tiene reglas Para decir Así será Que te extraño Te extraño Con locura De verdad El corazón No tiene reglas Para decir Así será Yo te extraño Te extraño Yo te extraño Que te extraño ¡Suscríbete!